Chicos, bienvenidos de nuevo a un nuevo tutorial. Vamos a ver esta canción y vamos a diferenciarla de dos partes. La parte del verso y luego la parte del estribillo. Entonces primero, como siempre, vemos las posiciones de los acordes que vamos a necesitar y después, junto con la letra, vemos cómo se escucha y demás. Entonces, el primer acorde que vamos a necesitar es Re mayor, cuya posición es sencillita. Es coger el dedo 1 en la tercera cuerda, segundo traste. Dedo 3, segunda cuerda, tercer traste. Y el dedo 2, primera cuerda, segundo traste. Y con la mano derecha pulgar desde la cuarta cuerda hacia abajo. Siguiente acorde, La mayor. Y la posición es colocar el dedo 2, cuarta cuerda, segundo traste. Dedo 3, tercera cuerda, segundo traste. Y el dedo 4, segunda cuerda, segundo traste. Y con la mano derecha pulgar desde la quinta cuerda. Hacia abajo. Siguiente, Fa sostenido menor. ¿Qué va a ser? Colocamos el dedo 1, cejilla en el traste número 2, en las seis cuerdas. Y añadimos el dedo 3, quinta cuerda, cuarto traste. Y el dedo 4, cuarta cuerda, cuarto traste. Y tocamos las seis cuerdas con la mano derecha. Siguiente acorde, Mi mayor. Que va a ser, colocamos el dedo 1, tercera cuerda, primer traste. Dedo 2, quinta cuerda, segundo traste. Y el dedo 3, cuarta cuerda, segundo traste. Y tocamos las seis cuerdas con la mano derecha. Y ya por último, 2 sostenido menor. Que es colocar el dedo 1, cejilla, en el traste número 4. Hasta la quinta cuerda, ¿vale? No hace falta más. Y añadimos el dedo 2, segunda cuerda, quinto traste. Dedo 3, cuarta cuerda, traste número 6. Y el dedo 4, tercera cuerda, también en el traste número 6. Y con la mano derecha simplemente pulgar desde la quinta cuerda hacia abajo. Entonces ya tenemos todos los acordes. Entonces primero vamos a ver verso y luego estribillo. El verso, ¿cuál es el orden de acordes? Os recuerdo que siempre en la descripción de los vídeos tenéis el orden de acordes de verso y estribillo y todas las partes de la canción. Entonces, en el verso es re mayor, la mayor, fa sostenido menor y mi mayor. Y repetimos. Re, la, la, fa sostenido menor y mi mayor. Y así. Entonces voy a poner la letra de la canción y vamos a ver la parte del verso. Para que escuchéis como suena, con la letra y das. Entonces comenzamos en re mayor. Hace. Re mayor, la mayor, fa sostenido menor y mi mayor. Repetimos. Re, la mayor, fa sostenido menor y mi mayor. Re, la mayor, fa sostenido menor y mi mayor. Re, la, fa sostenido y mi mayor. Y, ahora iremos con el verso. Entonces, aquí a nivel de ritmo. Pues, primero lo más sencillo. Tocar cada acorde según va pasando la canción. Fa sostenido menor y mi mayor. Vale, yo no utilizo púa. Pero bueno, simplemente con que pongáis el dedo así, un poco en perpendicular. El pulgar y el índice. Pues podéis, así en cruz, subir y bajar. Indistintamente. Con cualquiera de los dos dedos. Y luego, algo un poquito más complicado, entre comillas, que no es muy complicado. Es pulgar, índice, medio, anular, medio, índice, pulgar y cambio de acorde. Pulgar, índice, medio, anular, medio, índice, pulgar y cambio de acorde. Pulgar, índice, medio, anular, medio, índice. Y cualquier combinación. Cualquier combinación. Al final, si tenéis la posición bien de los acordes y tocáis las cuerdas que pertenecen al acorde, va a sonar bien. Eso no es problema. Y luego vamos con la parte del estribillo. Orden de acordes. Fa sostenido menor. Do sostenido menor. Re mayor. Y mi mayor. Y se repite. Fa sostenido, do sostenido, re y mi. Entonces voy a poner la parte del estribillo, ¿vale? Desde el principio. Empezamos. Fa sostenido menor. Hace. Fa sostenido menor. Do sostenido. Re. Mi mayor. Fa sostenido. Do. Re. Mi mayor. Fa. Do. Re. Mi mayor. Fa sostenido. Do sostenido. Re. Mi mayor. Fa sostenido. Y otra vez. Do. Re mayor. Y así. Todo el rato. La parte del estribillo. Y luego vuelve al verse. ¿Vale? Y se repite. Entonces. Aquí también. A nivel de ritmo es similar. Combinación de dedos. Pulgar. Índice medio. Cambiais a otro acorde. Pulgar. Anular medio. Cambiais a otro acorde. Igual pulgar. Índice medio. Y cambiais de acorde. Pulgar. Anular medio. Por ejemplo. ¿Vale? Que en realidad es muy sencillito. Todo el rato igual. Entonces nada. Ya tenéis la canción al completo. Cualquier duda que tengáis. No dudéis. Ya sabéis. Me escribís en los comentarios. Y lo vemos en un nuevo vídeo. Si os ha gustado. Ya sabéis. Dale like. Suscribiros al canal. Que tenéis mucho contenido. Y si queréis aprender a tocar la guitarra. Más canciones. Resolver dudas en el chat. Tener acceso a todos los directos. Hacedos miembros del canal. Y tenéis muchísimo material. Para darle mucha caña a la guitarra. ¿Vale? Así que nada. Espero que nos podamos ver en el siguiente vídeo.